y bueno pues ustedes saben que si a mí me taggean yo también voy a taggar el siguiente taggeado por mí es Oscar del canal Usual para que vean y lo sigan amigos hola que tal amigos como están en esta ocasión les traigo este tag que es el tag de la cuarentena el cual me lo puso mi amigo Eric del canal Freakerick muchas gracias por hacerlo los invito a que se den una vuelta por su canal amigos su contenido me gusta muchísimo y estoy seguro que a varios de ustedes les va a gustar aquí en la descripción les dejo el link para su canal y bueno comencemos con este tagge ¿Cuánto tiempo llevas en la cuarentena? yo creo bueno en tiempo acumulado sería tal vez de un mes a un mes y medio porque yo estoy en cuarentena pero cada tres cada cuatro días de ahí salgo amigos pero así como les digo que en tiempo acumulado sería como un mes a un mes y medio aproximadamente personas con las que más has hablado he hablado aproximadamente como con cuatro o cinco personas la mayoría de estas muy cercanas sin incluir a mi familia amigos incluyendo a mi familia serían nueve serie que veo he estado viendo Drake y Josh y soy 101 porque lo encontré en una publicación que compartieron en facebook amigos donde tenía varios capítulos no todas las temporadas pero sí varios capítulos y todavía no termino de ver varios capítulos y esas son las dos series que he estado viendo en esta cuarentena ¿Cuántas veces te lavas las manos? cada que voy a ir a comer, cada que voy al baño, cada que salgo del baño cada que voy a salir o cuando regreso a mi casa vamos a poner un aproximado de 10 veces al día amigos lo más cercano que yo creo ¿Qué has comido más? ha sido papas fritas porque siempre suelo acompañar las papas fritas con varias de mis comidas amigos y en la última semana he comido como cinco porciones o seis de papas fritas o sea casi diario ¿Libro que lees? la verdad amigos ahorita no he leído yo creo voy a releer un libro pero así de que tenga nuevo y esté leyendo en este momento no ¿Qué haces más en la cuarentena? jugar videojuegos y ver películas y bueno de vez en cuando los videos de YouTube ¿Cuánto tiempo duermes? he estado durmiendo de 8 a 9 horas ¿Cuántas veces has salido en la cuarentena? la verdad amigos es que yo si he salido he salido como de 12 a 15 días aproximadamente pero obviamente tomando algunas medidas de precaución pues para evitar este contagio bueno amigos hasta aquí ha llegado el fin de este video esas fueron algunas de las preguntas bueno no algunas fueron todas las preguntas de este tag de la cuarentena nuevamente gracias a mi amigo Frikeric por taggearme y nos vemos en un próximo video ¿Qué haces más en la cuarentena? y nos vemos en un próximo video